Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hace muchísimo tiempo que no hago ningún vídeo con los productos que hacía antes de Amazon. Mucha gente, yo no sé por qué os ha gustado tanto cuando empecé a hacerlo, pero mucha gente me dice, de hecho conozco un seguidor, le conocí hace unos meses en persona y me dijo, los vídeos que más me gustan Julián son los que haces de Amazon, mostrando los productos y dando tu opinión sobre lo que nos conviene y lo que no nos conviene comprar. Así que, llevo meses sin subir vídeos de este tipo y hoy se me ha ocurrido hacerlo porque ayer estaba mirando unas cositas que creo que van a ser interesantes para vosotros también pero entre todo esto he buscado otros para hacer el vídeo, así que, Pedro, ponle intro cuando quieras, luego yo me doy la vuelta, me pongo en el ordenador y empezamos con el vídeo, ok? Vamos allá. Bien chicos, no hay un orden específico de los productos, simplemente son productos que me han impresionado, pero realmente encontré estos productos porque por el primero que os voy a enseñar que lo buscaba para mí porque lo necesito, más que nada porque tengo ese problema que cuando grabo vídeos para YouTube, a veces lo hago a dos cámaras y el tema de las baterías me está rayando mucho, lógicamente cuando estoy trabajando con fotos y tal o vídeos en exteriores es inevitable pero en casa me estoy rayando porque tengo que cambiar baterías muchas veces, por lo cual se me ha ocurrido buscar y resulta que sí que existe una forma de alimentar la cámara sin batería, o sea, por cable y este es el primer producto que os quiero mostrar fijaros, es esta cosa, o sea, tú la enchufas, la enchufe de forma normal y es una especie de adaptador que después acaba con una especie de batería se parece a la batería normal de la cámara, la enganchas dentro y ya estás alimentando tu cámara la verdad es que encontré otro más barato y os lo iba a proponer, pero cuando empecé a grabar el, o sea, antes de empezar a grabar el vídeo los revisé y ya estaba vendido, o sea, que no tiene muchas unidades y cuando os ponga el enlace no lo vais a encontrar entonces encontré el más seguro porque Amazon lo eligen y la verdad es que tiene muy buenas valoraciones o sea, que todo está bien con este producto, es un poquito más caro, 18.90, el otro costaba como 11 o 12 euros esto existe en todos los países, en Estados Unidos también, estoy segurísimo, así que os recomiendo muchísimo este producto especialmente si os dedicáis a la grabación de vídeos en estudio o en casa y otra opción, si estáis trabajando, por ejemplo, con fotografía de producto o sea, que tenéis la cámara en el estudio y no la sacáis de ahí o fotografía para stock, o sea, por ejemplo, para shutterstock yo tengo conocidos que se dedican a eso y por qué cargar baterías todo el rato y estropearlas cuando puedes utilizarlas solo en exteriores y dentro del estudio utilizar esto ese es el motivo por el cual existe este producto y yo personalmente lo voy a añadir a la cesta porque sí que lo voy a comprar este en concreto porque lo necesito el siguiente es parecido a otro que os he mostrado es un protector para la cámara en los casos cuando llueve y en las fotos podéis ver que es, a diferencia del otro que os mostré hace mucho tiempo este por un lado tiene una parte transparente para poder ver y controlar todo pero por otro lado tienes estas mangas, digamos, donde metes las manos y todo está mucho mejor protegido pero al mismo tiempo tienes mucho más control claro, la parte del objetivo es imposible protegerla pero todo está bastante bien pensado y creo que es buenísimo si haces fotografía de paisajes o ese tipo de cosas porque las mejores fotos de paisaje en mi opinión excepto las coloridas y las positivas son un poco las dramáticas cuando hay una tormenta, cuando hay un poquito de lluvia y en este caso, en estos casos, no quieres mojar la cámara así que este producto está bastante bien ahora, el siguiente que te voy a mostrar es flipante por el precio que tiene fíjate correa portátil para la cintura es esta cosa que la marca original que los hacía creo que se llamaban spider como araña en inglés y el tema es que esta cosa o sea, esto es lo que tú enganchas a la cámara esto por aquí y se puede sacar solo de una forma muy concreta y abriendo a través de esta palanca entonces lo montas en el cinturón lógicamente tienes que tener un cinturón bastante estable la otra pieza va abajo y queda así y esto que cueste 369 es una pasada porque los spider tradicionales valen más de 100 euros si no me equivoco igual me estoy equivocando un poquito pero no, no, no costaban más de 100 euros seguro y esto vale 369 y hace lo mismo a ver, igual tiene alguna pequeña diferencia no lo sé pero en base a lo que estoy viendo me parece extremadamente práctica la forma de colgar la cámara así de hecho, muchísimas veces este objetivo, el 70-200 lo que hago es utilizar esta pieza por aquí para engancharlo a mi cinturón sí, me parece da un poquito de miedo pero es que con la rapidez cuando tengo que cambiar objetivos y no tengo donde dejarlo lo engancho en mi cinturón tú imagínate si puedo poner aquí esta pieza lo monto y sí, lo sigo teniendo enganchado en el cinturón pero con más seguridad esto no se cae ok entonces, este producto a mí me encanta y creo que también lo voy a añadir a la cesta directamente mira, se me ha olvidado añadir las las baterías o sea, el cargador ok y ahora vamos a Newer este es para los que no conocen es una marca de flashes y también iluminación que se ha hecho bastante famosa últimamente y fíjate lo que lo que cuesta este set de paraguas yo lo veo bastante bueno si tienes dos flashes y quieres utilizar un set de paraguas con los soportes y la maleta para llevarlo por 36.99 lo veo genial porque además tienes dos pares de paraguas esos que son para traslúcidos o sea, que tú disparas a través del blanco y lo que estás utilizando es la luz que pasa a través del paraguas pero el otro es para rebotar la luz por dentro y reflejarla ¿no? entonces lo digo para los que no lo saben bastante versátil y bastante buen precio de hecho estas piezas las tengo aquí en un paraguas concretamente no lo voy a bajar porque está subido pero y lo uso con luz continua pero esto para para los flashes creo que es muy práctico 210 centímetros de altura de los soportes más que suficiente esto está muy guay la pieza tiene bastante buena pinta lógicamente es plástico a ver no te esperes algo metálico por este precio pero también es Amazon's Choice lo que significa que es bastante más segura la compra y el producto en sí ¿ok? y el último producto que os quiero mostrar es este prácticamente es un adaptador de SD no sé si también otro tipo de tarjetas a ver SDHS MMC SDHS esto lo han repetido SDXC bien el tema es el siguiente cuando yo me compré la 5D Mark III mi primera cámara full frame lo que pasó es que yo tenía ya compradas tarjetas SD rápidas y no podía utilizarlas tenía que comprar una tarjeta de memoria CF grande para poder utilizarla en la cámara entonces todas las tarjetas que tenía ya no las podía utilizar y no se me ha ocurrido buscar algún adaptador de este tipo entonces si tú tienes dos cámaras como es mi caso tengo esta que es la 70D la utilizo más que nada para vídeo pero también a veces para fotos y la otra la uso más que nada para fotos y también a veces para vídeo por lo cual si haces algo parecido si tienes dos cámaras una es con CF y la otra con SD a través de este adaptador te puedes permitir tener solo SD solo tarjetas SD y utilizarlas en ambas cámaras o si tienes tarjetas compradas y te estás pasando de una cámara a otra y la nueva va con CF este producto está muy bien por lo mismo o sea para qué comprar nuevas CF a no ser que realmente necesites la velocidad que proporciona una tarjeta CF que suele ser más alta que las SD pero si no esto es súper recomendable y vale 17 euros por 17 euros igual te puedes comprar una tarjeta súper pequeña que no tiene ningún sentido claro tenerte en cuenta hay que leer la letra pequeña que el envío es gratis por pedidos superiores a 29 euros o sea que si tú te compras esto y alguna cosilla más ya te sale gratis el envío y aquí lo que te hace a veces son ofertas como por ejemplo esta de comprar el adaptador más SD más este es otro tipo de adaptador y te puede salir rentable pero lo que te quería mostrar es concretamente este producto yo creo que es muy bueno en los casos en los que he mencionado así que por qué no me dejáis en los comentarios si habéis visto algún producto novedor que no que no conocíais antes o que os parece extremadamente útil para mí los favoritos son el adaptador para poder conectar la cámara a la corriente y no utilizar batería y el otro es la montura para cinturón de la cámara estos son mis productos favoritos de hoy del vídeo de hoy y que los voy a comprar porque realmente los necesito para utilizarlos no es un capricho simplemente sino que cuando tú trabajas cada vez más con el mismo tipo de trabajo estás buscando siempre las formas de optimizar este trabajo de hacerlo más fácil de hacer el set más fácil de montar el flujo de trabajo optimizado y estas cosas me van a ayudar a conseguirlo ¿de acuerdo? en la descripción de este vídeo os dejo los enlaces para estos productos así que echadle un vistazo y si alguno de vosotros ya tiene alguno de estos productos dejadme en los comentarios que pensáis son buena compra no son buena compra yo personalmente creo que sé elegir los productos en Amazon pero si alguien me dice por ejemplo oye que me he comprado esta montura para para el cinturón y realmente no mola mucho pues hombre coméntamelo porque puede que sea muy útil y además los demás usuarios podrán verlo así que nada ok chicos espero que este vídeo os haya gustado también que os haya ayudado a elegir mejor vuestras compras vuestros productos y en qué invertir vuestro dinero porque no todo merece la pena comprarlo ¿de acuerdo? y si os ha gustado este vídeo ¿por qué no me escribís en los comentarios qué tipo de productos os gustaría ver en el futuro en qué queréis que enfoque mi atención para que yo también pueda hacer algo que os sirva a vosotros más en profundidad ¿de acuerdo? aquí os dejo otros dos vídeos de Amazon que he hecho que también la gente dice que son muy interesantes yo soy Julián Marinoff como siempre nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao chau cancer chau Gracias por ver el video.